Mientras tanto en una publicación pueden elegir un superpoder Pero la primera persona que responda elige un efecto secundario Rubén Romero, ser inmortal, sin sufrir nunca dolor, ni pasar hambre, ni tener necesidades ¡Ay, ay, ay! Pero te gustan los hombres ¡No, no, no! Poder controlar el tiempo O Gael, de tu reloj Vos Coco, vivir para siempre En estado vegetal ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Nací sin mi consentimiento Joven se niega a trabajar Y asegura que sus padres Deben mantenerlo ¿Cómo? Es otra señal de que su hijo es un pendejo La tradición nunca viene de un enemigo Pobre Firulais No mames El perro del ocho no existe El perro del ocho Mientras tanto en los juegos olímpicos De natación Japón Yo casi maogo ¿Qué mamada? ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Cuando uso los shampoos caros de mi esposo No mames ¿Desde cuándo Rapunzel hace videos? Me da miedo ir a terapia ¿Qué tal? ¿Y si me arreglan? Y dejo de ser chistoso Voy a una heladería a comprar helado La heladera ¿Qué va a llevar? Yo No mames hermano He empezado con momo estupido Mientras tanto Grefg Gente Han encontrado tres hombres encapuchados a mi casa Mientras yo no estaba Se han llevado todo el dinero que tenía Y me han robado todos los objetos de valor Alberto Hoy habrá directo Hoy habrá directo La mente no tiene límite Que demonio Mientras tanto En una publicación ¿Cuál es la cosa que no tiene nada de paranormal? Pero te genera Un miedo inmenso Tomás Morínigo ¿Tenés hora amigo? Espero que el repartidor traiga bien el pedido El repartidor Mamá Lleva a tu hermano A la peluquería Y al perro a castrar Mi perro Algo no me cuadra Dice Me encanta ver la gente Que se entrena para los Juegos Olímpicos A ver este Ausouturbo Me encanta ver la La madre Que hábil Que hábil Ay, ay, ay Que bonito No mames No mames bro Sí, es igual Es igual A veces solo necesitas A tu mejor amigo Mejor amigo Hoy Si vas a querer hamburguesas O no basura Mira que ando generoso Y con ganas de alimentar A los pobres Te lo agradezco Peter Eres la única familia que tengo Ya no odio los lunes Ya soy un adulto Ahora odio toda la semana Que bello Te lo juro por mi madre Que nunca he jugado Lo por lo real Así no Y la dejo en lo dado Ahí Vale, atento chavales Mi primera vez En otras noticias Para noticiar A gente bien noticiosa Que noticia Noticias No Tenglar Etusias Random Los bomberos llegaron Sin agua No Siempre vamos a hacer Trabajos juntos Saquenlo del trabajo No envió su parte Me da asco Es horrible Me da asco solo verlo Como veo mi bro Cuando me viene a reivir Luego de hacerse El 1 vs 4 Más insano Que he visto ¿Cómo se llama Esto que sí te llamó? Tarkin Oh my god ¿Cómo se llama? A ver, mordero A ver Oh my god La enemiga De Roro Lo único que quiero Es tu felicidad A estar contigo A la banda Pude sentir el mello Atrás Que llegaron Los coquetos Muchas gracias Muchas gracias por unirse A las membresías Del canal De YouTube Banda Y un saludo sabroso A los partners Del canal Jonathan Molina Escalante Tomás Danilo Guerrero Gordo Brutal Javier Rivera Gabriel Machuca Y Da Humberto Creadores de la frase Tú hablas con 10 Yo Hablo solo Pude sentir el mello Pude sentir el mello ¿Qué pasa?